Chomelo Lali Lali E Uela de Mali ¡Singana Tuala Mino! ¡Everisha Hila! ¡Amigueline! ¡Eti tui Zanyana! ¡Amigueline! ¡Eti tui Zanyana! ¡Eba Koumali Malini! ¡Tualo! ¡Ewe Natuala! ¡Ewe Natuala! ¡Ewe Natuala! ¡Beri Watoko Mene! ¡Ewe Natuala! ¡Ewe Natuala! ¡Ewe Natuala! ¡Beri Watoko Mene! ¡Ese ni Ete Mali! ¡Ese ni Ete Mali! ¡Jomelo! 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 Inavoranza chomela, oh adivina namuta Inavoranza chomela, oh adivina namuta Gunga mutivelo, innavoranza pia, oh adivina namuta Gunga mutivelo, innavoranza pia, oh adivina namuta La ninga sama kono kovashita kwencena Kuti watizaka, kuhela divana La ninga sama kono kovashita kwencena Kuti watizaka, kuhela divana Ayeyeye, ayeye, 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 ayeye Nisha batwala minu, itapwa Nisha batwala minu, itapwa Nisha batwala minu, innavoranza pia, oh adivina namuta 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 ¡Ah, tú zikaka tula!